El Congreso no tiene fecha todavía, puede no ser determinante la fecha del Congreso porque lo que hoy tienen muchos afiliados es suspendida la afiliación, lo que les impediría ser solamente autoridad partidaria, porque podrían ser candidatos, aún teniendo la afiliación suspendida, podrían ser candidatos en nuestro partido. De hecho, los extrapartidarios pueden ser candidatos en el partido oficialista a cargo selectivo. El tema es cuando se trata de elecciones para autoridades partidarias. Allí sí es necesario estar afiliados y tener vigente la afiliación. Si entendemos que las próximas elecciones de autoridades partidarias van a ser dentro de casi cuatro años, convengamos que no es un tema que sea determinante. Lo que hay es una voluntad política del gobernador porque esa suspensión de la afiliación actuaba también como un símbolo de castigo a una inconducta de haber participado en RITAP en contra del partido oficialista. Lo que importa es el gesto del gobernador y de quien integramos el partido, que lo que queremos realmente es que vuelvan todos aquellos compañeros que entienden que en su momento pueden haber dado un paso equivocado y que compatibilizan en esta forma de ver el peronismo a la hora de gestionar, tanto con Cristina como con el compañero gobernador, con el patrocinador. Tranquilo porque hay tiempo. Tenemos, si hablamos de elección de autoridades partidarias, tenemos mucho tiempo. Más allá de que el hecho de hacer el Congreso será un gesto importante y un abrazo sincero de un órgano partidario, que es la autoridad máxima, como es el Congreso partidario en nuestro partido justicialista, recuperando, volviendo a abrazar a aquellos compañeros que en su momento dieron un paso en fuerza. Usted había manifestado que estaba un poco dolido porque no los invitaban a algunos actos en Paraná. ¿Sigue esperando que lo invite? Sí, es verdad lo que dije y lo sostengo. Lo bueno es que hay invitaciones que... Pero, digamos, yo no atribuyo eso a acciones de mala fe. Son errores administrativos, tal vez. Yo lo dije, dije lo que sentía, porque a la hora cuando las papas queman estamos todos. Y cuando le vamos a poner la frutilla a un postre, también es bueno que estemos todos, ¿no? Y si formamos un equipo bajo el paraguas de un proyecto nacional, provincial, ¿por qué no vamos a sentirnos compañeros y compañeras en todo el sentido de la palabra en cuestiones que tienen que ver con el día a día de la marcha de la gestión? Gracias. 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 Gracias.